30.000 mineros asturianos a quienes siguen 11.000 trabajadores de UNOSA se declaran en huelga reclamando aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y cuestionando el sistema económico del régimen. Víctor Manuel hace un homenaje a los mineros asturianos con el abuelo Víctor. La calada que en la mano, una vara nerviosa de aviano que recuerda su frente y teclará. Y a la primavera deshojada, el olor de la pódora mojada fue el sabor del carabón mientras picaba el abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida se ha sentado el abuelo en la escalera esperar el tibioso de madrugada la mirada clavada en la montaña es su amiga más fiel nunca le engaña temblorosa la mano parece rebuscando el tabaco y su librito y al final y al final como siempre murmurando que María le esconde su tabaco el abuelo fue picador allá en la mina allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida y al final y al final y al final y al final con un recono y al final y al final